La Tierra Es imposible, escucha Me cago en los muertos de todo niño rico Que juegue con nosotros, no sé si me explico Que ya estoy cansado de bailar haciendo el mundo Tengo que gritarlo desde lo más hondo Es el puto humano el signo asabundo Que jode a natura con un daño profundo Jodiendo y jodiendo y jodiendo sin descanso Yo no sé vosotros pero de eso yo me canso ¿Cuándo dejaremos de hacer el puto ganso? Supongo que cuando todo humano sea manso Los vientos envenenados que arrasan el mundo Pasan por los cementerios que antes se llamaban ciudades Y siguen contaminando el resto de la Tierra A no ser que la naturaleza pueda curar sus propias heridas No hay forma de detenerlo Esta locura no parece tener fin Todo vuestro raciocino cabe en un botellín Están destrozando el bien más preciado Mientras vosotros miráis a otro lado La sabiduría es el poder supremo Sufres, pero ese sufrimiento es bueno Qué feliz aquel que sólo ve el árbol Pero qué tristeza da si este no está a salvo Yo ya me desencajo, no estoy en mis casillas No vamos al carajo y alaban a casillas Sájate el petróleo y os saco el filón Al final pagaremos por un litro un millón Las tecnologías sólo avanzan para dar Más comodidad a la puta gran ciudad Y mientras los pueblos se siguen muriendo No entiendo cómo seguimos sonriendo Mis nervios se saturan y entro en shock Ya no hay nada hoy en día que no es en stock Vendemos hasta el alma a hundar diablos Y ese tan viejo sabéis de quién hablo Ese que compra lo que no tiene precio Sólo para ponerlo en su escritorio Ese empresario que como es millonario Consume solito lo que un pueblo a diario Hasta la polla del Oscar y el Goya Hasta los cojones de Grammys pa' canciones A ver si algún día le dais algún premio Al genio que impuso este falso milenio La tierra se hunde en la salud de miseria Nadie adopta una postura seria Y los gobernantes no paran de cagarla No sé, al final tendremos que liarla Y al final todo desaparecerá Las planetas Los animales La gente Las ciudades El resto de vida Nada más que una bola de roca árida y muerta Perdida en el espacio